...o hacer de forma oficial la presentación de la Star Blues Big Bang Linares, que tenemos aquí a Juan Carlos también, a su director, porque queríamos hacer esa presentación quizás de una forma más oficial y Juan Carlos me presentó un proyecto, no solamente una presentación de su banda, sino también darle un carácter benéfico a esta presentación, de tal forma que desde el área adopte un carácter no solamente cultural, sino que también tenga un carácter benéfico casi del 70% de las actividades que al final estamos desarrollando. Esta presentación será el 3 de diciembre, en el Pósito, a las 8 de la tarde. Y, bueno, pues todo lo que se recaude irá para la Asociación de Alzheimer, que también la tenemos aquí presente. Y, bueno, yo creo que hay poco más que decir, ¿no? Yo creo que ahora Juan Carlos, como director, nos va a explicar un poquito más en qué va a consistir esa presentación de esta nueva banda. Y, bueno, también me gustaría que la Asociación de Alzheimer también, pues, si quiere… Dar las gracias a Seila y a toda la área de Cultura de Linares por depositar la confianza en este proyecto, que no es solo un proyecto de música interno para los músicos, sino un proyecto de ciudad. Para llevar el nombre de Linares lo más lejos posible. No todas las ciudades, no solo de España, sino de Europa, incluso del mundo, tienen una Big Bang. Pues Linares ya sí tiene la suya, con su propio nombre. La Star Lux Big Bang Linares. Muy importante, porque es que una Big Bang solo se puede encontrar en capitales muy importantes, en ciudades muy importantes. Bueno, y aquí en Linares todos sabemos la cuna de artistas que hay, no solo en el ámbito musical, sino pintores, todos, cantantes, todos conocemos a nuestros mayores cantantes, Rafael, bueno. Linares, como se dice, da una patada y sale un artista, ¿no? Bueno, pues músicos tienen de nivel top Linares. Y pues todos esos músicos se han juntado a Linares para hacer esta formación, que solo trata de llevar escultura, música y el nombre de Linares como bandera, pues allá donde podamos llegar. Y creo que si a poco que las cosas salgan un poco bien, Linares va a dar mucho que hablar con la música. Bueno, pues este concierto va a ser la presentación oficial con la música de Big Bang, un recorrido por la música de Big Bang, concierto muy divertido, con mucha calidad, y al mismo tiempo para que el público pueda intervenir con nosotros. La música tiene que ser viva. Y el público sentado en una silla y termina y me ha gustado o no me ha gustado, yo hago palmas porque los que están allí a mi lado hacen palmas, no. Si tú estás allí y te apetece levantarte, levántate, canta, haz palmas y baila si quieres. Porque la música yo creo que debe ser así. Y hace un recorrido por la música de Big Bang, bueno, pues empezaremos con Glenn Miller, por supuesto, y de ahí empezaremos a hacer un recorrido, pues y pasaremos por música española como Alaska, iremos a música internacional como Bon Jovi, y entre esos extremos, pues mambo, salsa, y alguna que otra sorpresa que dejaremos para el concierto, ¿no? Pero la verdad que va a ser un concierto de muchísima calidad y, sobre todo, divertidísimo, y para que el público exprese de corazón lo que sienta con la música. Y, bueno, y al ser solidario, pues empezamos en la asociación del CIM de Linares para darle un empujón que todo lo necesita. Así que va a haber dos puntos de venta de entradas. La entrada van a ser a cinco euros donativos, digamos, y los dos puntos van a ser la asociación, al CERME, ahora hay el teléfono suyo y el teléfono de la propia Big Bang, que es el 679-960410. Y, entonces, bueno, pues esperamos que cuando sale de aquí se te borde el teléfono y no pueda atender a tantas demandas de entradas. Y yo, sin más, le paso la palabra a la asociación del CEM, que también tiene algo que decir, daros las gracias. Lo reitero otra vez más, a Seila, porque en sus ojos veo que confía en esto, en la Big Bang, y de corazón, muchas gracias. Y nada más, que esperamos a todos vosotros y a todo el pueblo de Linares en este concierto. Y yo, además de sumarme a los agradecimientos que le ha dado, quiero darle un agradecimiento muy personal a Juan Carlos, que un día se presentó en mi despacho contándome todo esto, poniéndole toda la pasión del mundo y, además, diciendo que él quería colaborar con la asociación al CERME. Y yo le dije, esto es una familia, esto es un proyecto y tú tienes que conocer qué hacemos, para qué estamos y cómo lo hacemos. Le hice un recorrido por la asociación. Sabéis que me encanta enseñar la asociación. Quizás no son las mejores instalaciones, pero hay una calidad humana y un ambiente de cariño que me gusta que todo el mundo lo viva. Y creo que cuando se entran por esas puertas, el cariño se percibe y el amor a las personas mayores se palpa. Pues una vez que le enseñé nuestro trabajo, dijo que la taquilla sí o sí debe de ser para las personas con al CERME de la localidad de Linares. Y, bueno, ahí empieza este camino que termina el día tres o empieza el día tres o, para ello, empieza el día tres con esa presentación que sé que van a ir perfecta y yo tengo muchísimas ganas de escucharos. Personalmente, tengo muchísimas ganas de escucharos. Así que muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a la BIPAN, a todos sus componentes, gracias al ayuntamiento que lo está haciendo posible, a Seila, y gracias a vosotros por difundirlo, porque al final, sin vuestra difusión, las cosas son mucho más difíciles. Así que muchas gracias. Bueno, el teléfono de la asociación, 953-65-69-23. Nosotros estamos de lunes a viernes, de ocho de la mañana a dos de la tarde, porque cerramos a las tres, pero, bueno, ya de dos a tres casi que no es preferible, porque ellos ya están preparando lo del día siguiente. Y luego, lunes, martes y miércoles hablemos de cuatro a siete. Así que en ese horario las personas se pueden dirigir al centro y tenemos allí entradas para el día tres. Así que gracias a todos. Calle Bailén 45, bajo izquierda, a la espalda del cuartel de la Guardia Civil Antigua, ahí está nuestra sede. Gracias. Gracias. Gracias.